Ahora la puertorriqueña sonríe y goza de mejor salud e incluso tiene una nueva figura Adamari López se mostró sexy. Foto, Rodrigo Varela, Getty y Machi Sadamari López es una luchadora. Y así lo demuestran todas las batallas que ha ido librando en su vida. La puertorriqueña vivió 26 días adentro de un hospital hace un par de meses debido a un fuerte cuadro de influenza. Ahora la mamá de Alahía, la pareja de Toni Costa, se desahogó con la revista People en español y habló sobre su proceso al borde de la muerte. La conductora de Un Nuevo Día, no solo es conocida en Latinoamérica por las muchas telenovelas que engalanó, o por su pasado con Luis Fonsi, Adamari también es reconocida por ser una sobreviviente de cáncer de mama. Pero aunque todo eso es ahora parte de su pasado, la agonía de estar de nuevo entre la vida y la muerte fue una realidad en la vida de López quien pensó que tenía un simple catarro que al final derivó en un grave cuadro de influenza. De todo este proceso habló Adamari López con People en español y a ellos les dijo, he aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo, dice esta People en español. Lo hacía antes y se me olvidó y ahora tengo que volver a restablecerlo. Es un compromiso conmigo misma. Estar en una cama durante 26 días con muy poca conciencia sobre lo que sucedía a su alrededor fue un duro golpe para Adamari, quien ha dicho en varias ocasiones que solo podía pensar en su hija de 3 años. Ahora, a dicho medio también se lo recalcó. Adamari López quiere ver crecer a su hija. Quiero ver crecer a mi hija, quiero disfrutar de muchas oportunidades de hacer lo que me gusta a todos te pueden decir, descansa, duerme bien, aliméntate, pero si yo no tengo los pantalones de hacerlo, no funciona. Estas declaraciones de Adamari son por sí mismas una verdadera revelación, ya que parece que la conductora de Un Nuevo Día no estaba siendo consciente de que tal vez se estaba llevando al límite en medio del trabajo y sus compromisos comerciales. Pero la enfermedad le dio una nueva perspectiva a su vida. Adalberto López, hermano de la estrella de Telemundo, también habló con dicho medio para narrar que todos vivieron momentos de mucha angustia, ya que Adamari parece que no respondía a los fuertes tratamientos a los que era sometida durante su paso por el hospital de Miami. Ahora, Adamari López luce repuesta, incluso se le ve con una nueva figura. Se ve sana y fuerte, delicada y sexy, pero lo cierto es que estuvo a punto de morir. Así lo ha dejado ver a Adalberto al decir, todos los días, todos los días había una dificultad, se hinchaba y le sacaban el líquido, se le subía el ritmo cardíaco, siempre hubo una descompensación. Ella desde que entró, desde el primer día, se descompensó. Fue terrible. Adalberto.